Bueno, así mismo el Ministerio de Educación está introduciendo una fábula llamada Golpe de Estado en los textos escolares de sexto de secundaria. Nosotros vemos esto como una aberración, lo vemos como algo vergonzoso, un adoctrinamiento. Están pretendiendo adoctrinar a nuestros estudiantes a través de mentiras, a través de historias que no son realidad, en este caso el golpe de Estado. Como su mentira no se la traga absolutamente ningún boliviano, los organismos internacionales también fueron veedores y también fueron dictadores de que el año 2019 lo que en Bolivia hubo un fraude. No nos olvidemos que mujeres, jóvenes, niños, salimos a las calles exigiendo el respeto a nuestro voto, a nuestra democracia y a nuestra libertad. Esto es para refrescarle la memoria al ministro. Nosotros los bolivianos no hemos perdido la memoria y no vamos a permitir que adoctrinen a nuestros estudiantes. Usted lo había hecho solicitud de informe en su momento. Como legisladores nacionales comprometidos con la verdad, con la democracia y con nuestro trabajo, emitimos una petición de informe en diciembre del 2022, justamente exigiendo al ministro que nos respondan cuáles iban a ser los cambios o cuál iba a ser la malla curricular implementada el año 2023. Sin embargo, ahora a través de Artimañas, ellos tratan de imponer esta narrativa y nosotros estamos apoyando aquí al magisterio porque ellos nos hacen la voz de alerta también. Ellos nos muestran de que están quitando horas, que son fundamentales, materias como matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, para implementar materias que llevan al adoctrinamiento a nuestros estudiantes, como la famosa fábula de golpe de Estado. Nosotros estamos en reuniones permanentes, estamos exigiendo al ministro que dé una respuesta a esta canallada, a este golpe a la educación, porque con la educación de nuestros estudiantes no vamos a permitir que se metan. Si ellos quieren adoctrinar, que se adoctrinen entre ellos, porque el pueblo boliviano no es masista, el pueblo boliviano en su conjunto no cree sus mentiras y los organismos internacionales también fueron parte de esto.